Continuamos con más información de carácter nacional y le comento que tres expresidentes del ISTA en gobiernos de arena fueron condenados por corrupción, sin embargo, purgarán su pena en libertad. Tras ser encontrados culpables, tres expresidentes del ISTA en gobierno de arena confesaron haber cometido el delito de peculado, aunque tratan de verlo desde otra óptica. Nosotros jamás tocamos ni cinco centavos del programa, todo se fue en pago de salarios y que en determinado momento, yo sé que no es excusa, eso no es delito, eso se llama clientelismo político. ¿Y eso sucedió en ese momento? En este caso eso fue lo que sucedió, estamos hablando de hechos que se dieron en el año 2002, en el año 2003, nosotros teníamos un compromiso cual era de mantener la paz social con el programa de patrulleros, Si no hubiéramos cumplido las metas, no hubiera existido prácticamente ningún atentado, no hubieron de hecho tomas de calles ni protestas durante los siete años que hubiera el proyecto. Los funcionarios fueron encontrados culpables de malversar más de 2 millones 722 mil 787 dólares en dos gobiernos de arena, con lo que favorecieron a más de 500 personas. El exalcalde de Santa Isabel, Isguatán, quien ya fue condenado por otro caso de corrupción, explicó cuándo se inició con el ilícito. Ese programa nació cuando Orlando Révalo se tomó la Juan Pablo ahí por la asamblea y que el presidente Flores dijo, miren, lleguemos a un acuerdo, pues, pero ya no se estén tomando la calle. De ahí nació el programa para los patrulleros y no solo incluía lista, lo que pasa es que nosotros fuimos los únicos que cumplimos, de ahí los otros no cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? Que el dinero que él transfería en la lista era para contratar promotores, coordinadores. ¿De dónde venía esa gente? De los mismos patrulleros. Ellos decían, miren, hoy contrátenme a estas personas. ¿Qué hacían las personas? Capturar la información a aquellos que se les iba a adjudicar un solar o una parcela agrícola. Lo que sí queda claro es que los fondos destinados para un proyecto fueron desviados para el pago de salarios de activistas para realizar campaña proselitista a favor del partido Arena, algo que reconocen abiertamente. Pagamos la consecuencia, sí, se lo digo con toda honestidad, por atender peticiones de gente que únicamente nos llegaba a decir, mire, necesito un trabajo. Y en ese aspecto, pues quizás nosotros fuimos demasiado flexibles en darle trabajo a gente humilde, porque al final de cuentas los salarios eran de 200 dólares mensuales, 300 dólares, que de alguna manera, por lo menos en ese aspecto, yo me siento satisfecho, porque por lo menos le quitamos la necesidad a 574 familias. El juzgado segundo de sentencia de San Salvador los declaró culpable de malversación de fondos públicos y los condenó a dos años, seis meses de cárcel. Sin embargo, al igual que otros exfuncionarios de Arena condenados por corrupción, purgarán su pena en libertad, un privilegio que no se aplica a otros procesados por casos menos graves.